Hola, mucho gusto, me llamo Jorge Ignacio Soy Tamián Más conocido en mi empresa como Tamián Radical Y estoy aquí con una amiga Hola, mucho gusto, soy Carla Sarmiento Y el día de hoy los invitamos a conocer de todo su trabajo de Tamián Vamos a presentar adicionales unos murales que se hicieron En Garzón hace unos días Vamos a hacer un ensayo fotográfico Quiero mostrar realmente cómo es hacer un estudio fotográfico Conmigo, cómo hacemos, cómo nos divertimos, por decirlo así ¿Ustedes algo más relajados? Es un primer ensayo que queremos hacer de video A ver si les gusta, si les gustaría que presentáramos otro modelo Hacer parte de nuestro trabajo también Que muchas veces ustedes vengan, nos acompañen Que puedan mirar también muchas de las cosas que vamos a hacer hoy día de hoy Vamos a hacer un ensayo con este lente que es el 50 milímetros Es un lente fijo Vamos a hacer unos primeros ensayos Vamos a hacer unos primeros ensayos Vamos, güey ¡Suscríbete! ¡Mírame! Un, dos, tres... ¿Cómo te has sentido? Ya con ella he hecho varios estudios, he hecho varios ensayos y me entiendo bastante. No, supremamente garantizado. Bueno, hagamos uno acá, así un poco más central. ¡Suscríbete! ¡Mírame! 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 1, 2, 3 Música intenta hacerleyes vamos a ver que tieneleyes 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 4 3 4 4 5 5 5 5 6 7 7 8 En Instagram aparezco como Sarmiento.carla En Facebook como Carla Sofía Y encantada de ser parte esta tarde de esta hermosa experiencia como les decíamos pues ya veníamos trabajando en algunas secciones de fotos se los super recomiendo se dieron cuenta de nuestro trabajo nuestro trabajo de Amián es impecable en todo el sentido de la palabra es una persona genial y bienvenidos o sea super garantizado los esperamos pronto que nos acompañen mejor dicho estén super pendientes de todas nuestras redes para contarles más fácil muchas gracias a todos esperamos que sea de su agrado según como vea que la gente sigue los videos pues me gustaría hacer más o menos uno cada 15 días 20 días mostrando diferentes como trabajos lugares de aquí de Garzón también trabajos de los que hago con los bebés o sea los que quiero es como mostrar para que conozcan realmente lo que se hace en un trabajo con nosotros con lo de la fotografía quedo agradecido contigo y muchas gracias esperamos poderlos poder seguir mostrando los videos a tenerlo cierto por acá claro que los acompañes muy seguidas en todos mis redes sociales me pueden encontrar en Facebook en Instagram como Damián Radical en el canal de Youtube pues que voy a empezar a subir estos videos aunque tengo un canal ya viejo que se llama también Damián Radical que ya tiene como 13 años pero vamos a darle una nueva imagen 2020 cosas nuevas muchas gracias a todos